Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Bueno amigos, vamos a conversar con María Corina Machado, diputada electa por el Estado Miranda, por la unidad. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Manuel. Encantada de estar aquí, encantada de poder saludar a todos los venezolanos. Sabíamos que somos mayoría y lo demostramos el 26 de septiembre, los venezolanos que queremos avanzar, que dejamos atrás el pasado y que queremos un futuro en el cual haya oportunidad, confianza, respeto, justicia. Donde podamos sentirnos todos los venezolanos, un solo pueblo, hermanos y trabajar juntos en lograr la Venezuela que queremos para nosotros y nuestros hijos. Usted ciertamente dice que somos mayoría y eso se ha traducido solamente en 65 diputados en la Asamblea Nacional contra 98 del progobierno. Fíjate, el presidente de la república convirtió el 26 de septiembre en un plebiscito sobre si los venezolanos queríamos una Venezuela donde hubiese autoritarismo, militarismo, centralismo, comunismo. O una Venezuela en la cual hubiese inclusión, prosperidad, respeto y diálogo. El presidente lo convirtió en un plebiscito y perdió. En número de votos, evidentemente la mayoría es clara. El presidente y el oficialismo lo sabían y por eso cambiaron hace un año de manera inconstitucional la ley. Para que habiendo nosotros, los venezolanos que queremos esa Venezuela democrática, logrando una mayoría, tuviésemos una minoría en número de diputados. Eso es inconstitucional, pero es la realidad. Ahora, ¿qué significa? Estos 65 diputados, más aquellos que entiendan lo que la mayoría del país quiere, tenemos una gran legitimidad, tenemos una gran fuerza, porque sabemos que la inmensa mayoría de los venezolanos, a pesar de las dificultades, a pesar del ventajismo y del miedo, nos manifestamos, superamos ese miedo y ese chantaje. Entonces yo siento que, si bien en número no somos más, sí tenemos esa fuerza, ese poder, esa legitimidad de los votos que nos avalan y ese mandato de los venezolanos. Nosotros, cada vez que conversamos aquí con algún diputado electo por el oficialismo, nos plantean que no hay punto de coincidencia posible entre los diputados de oposición y los diputados pro gobierno, puesto que ven el país de dos maneras distintas, ellos apoyan un modelo socialista, humanista, y dice que ustedes apoyan un modelo capitalista, absolutamente inhumano y caduco. Nosotros hemos dicho, claro, que nosotros vamos a representar a todos los venezolanos y a defender a todas las familias, en mi caso, a cada mujer, a cada joven del país, haya o no apoyado la propuesta de la unidad. Ahora bien, yo creo que hay que entender en este contexto muchas de las acciones del presidente del oficialismo. La derrota política fue tan fuerte, tan importante, que la decisión ha sido de mostrar fuerza, de mostrar poder, de mostrar a través de amenazas, a través de un discurso que insulta, a través de expropiaciones hechas por el propio presidente, violando la constitución y los derechos de todos. Cuando vemos el planteamiento de acelerar leyes comunistas que nadie quiere, porque van a empobrecer más el país. Y esta crisis política ocurre también en un contexto de un caos económico. O sea, entendamos lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela presentan como un gran logro que la inflación creció un poco menos que el mes anterior. Señores, la inflación está creciendo menos que el mes anterior porque los venezolanos están comiendo menos. Porque a nuestros niños las mamás les tienen que dar menos leche y menos proteínas. Eso es lo que está pasando en este país. Y en un contexto, además, de tensión social, que cada día hay más de nueve protestas en Venezuela, en más del 80% de orden laboral. Y frente a esto, ¿la respuesta del gobierno cuál es? Expropiamos porque me da las ganas. Una empresa como Agroisleña, una empresa, no solamente de ella dependen 1.200 personas que tienen sus familias, pero son 18.000 trabajadores del campo, desde Huarico hasta el Páramo, que han estado protestando, diciendo, ¿pero por qué a nosotros? Además, son las zonas rurales que han apoyado históricamente al presidente y se le paga de esta manera. Porque esas son familias que dependen de eso, más la alimentación de todos los venezolanos. Y además, yo no sé si los venezolanos entendemos lo que ha sido este decreto presidencial. Es un castigo del presidente, así lo establecen. Los castigos porque ideológicamente no están de acuerdo con lo que yo pienso. Y sin que previe la decisión de un tribunal, sin que un juez diga nada, te lo quito porque me da la gana, como se los quitaron a las zapaterías del centro, como quieren quitárselo a los productores de toda Venezuela, como los talleres mecánicos, como las líneas de carros por puestos. Es decir, va creando una sociedad dependiente del Estado, de rodillas, dependiendo de que lo que el Estado le diga, lo que el Estado le dé. Y yo quiero que entendamos cómo van quedando los empleados públicos de Venezuela en la medida que el gobierno tiene más y más y más personas dependiendo de ellos. Mira, los empleados públicos son casi dos millones y medio, Manuel. Les deben más de 18 mil millones de dólares en prestaciones y deudas y pasivos que no se los han pagado. Más de 600 contratos colectivos vencidos. A los médicos no les suben el sueldo desde el 2002. A las enfermeras desde el 2003. A los profesores y los maestros de Anzuategui tienen seis años con el contrato colectivo vencido con la inflación que hay en este país. Ah, en la medida que hay más y más empleados públicos, los actuales quedan peor. Entonces, cuando a mí me dicen y cuando uno escucha que el presidente quiere a los pobres, yo digo, sí, pero los quiere pobres, los necesita pobres, dependiente del Estado para poder controlar. Eso es lo que está en juego. Estamos viendo que se está modificando el reglamento interno de debates, interior y debate en la Asamblea Nacional. ¿De qué manera van a poder actuar 65 diputados de la oposición a partir de enero allí, justamente en el Parlamento? Mira, estas arbitrariedades que están ocurriendo, que tú ves que a toda carrera quieren aprobar leyes, nombrar magistrados, hablan de leyes habilitantes y ahora cambiar el reglamento interior. Demuestran la conciencia sobre la debilidad del planteamiento del oficialismo, aunque tengan más diputados. El actual reglamento interior y debate es maravilloso para quien tiene la mayoría. Se lo han cambiado siete veces. Ahora, ¿qué es lo que están conscientes? Están conscientes que estos 65 hombres y mujeres vamos con una gran fuerza, con una gran determinación. Vamos dispuestos a dialogar, a respetar, a construir y a escuchar. Pero hacernos escuchar y hacernos respetar, porque este es el momento en el cual las instituciones y el Presidente de la República tienen que respetar, respetar al pueblo, respetar a las instituciones. Eso es lo que está en juego y eso es lo que comenzaremos a ver, una nueva forma de ejercer el cargo público, de ser servidores públicos, de representar a todos los venezolanos, de hacer cumplir la Constitución. ¿Ustedes van por Chávez? Por Venezuela. Nosotros vamos a sacar adelante a Venezuela y lo vamos a hacer juntos, con todos los diputados del oficialismo que estoy segura que van a coincidir en todos aquellos planteamientos que vayan directo a respetar los derechos humanos. Manuel, no podemos dejar de hablar de la situación de las cárceles. Nueve días de huelga. Dieciséis muertos han reconocido en Tocorón. ¿Puedes creer que en Venezuela hay 43.000 presos y solamente hay 12.500 camas? ¿Quiere decir que la diferencia? Duermen en el piso. Están bajo la protección del Estado, el resguardo del Estado. Y van 4.200 asesinados, homicidios en las cárceles venezolanas en estos 11 años, 2.221 en 6 meses. Esas muertes son responsabilidad del Estado. El Presidente tiene que explicarnos, a ellos y a sus madres. Están las madres, las esposas, las hijas desesperadas en las puertas de las cárceles. Nueve días sin poder hablar con ellos en la cárcel de Tocorón. 12.500 presos estuvieron en huelga de hambre hasta ayer. Y aquí no dicen nada. Ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer en una Asamblea Nacional. Defender a todas las familias, hacer que el gobierno rinda cuentas. Que el presupuesto, que se empieza a discutir la semana que viene. Se empieza a discutir el 15 de octubre. Ahí nos verás trabajando para lograr tres cosas. Para que el dinero de los venezolanos se invierta en Venezuela y no en otros países. Para que se invierta en las áreas que son prioritarias. No en tanques y en armas de guerra. En viviendas, en educación, en policías comunitarias. Para que se invierta no con guisos y pudrevales, sino con transparencia. Para que cada venezolano sepa dónde van sus recursos. En eso es que vamos a trabajar. Vamos a trabajar para que el Consejo Nacional Electoral realice las elecciones de consejos municipales y juntas parroquiales. Tienen año y medio retrasada. Eso viola la constitución. Yo quiero ver muchos jóvenes, mujeres de todos los partidos, involucrándose en esos consejos municipales y en esas juntas parroquiales. Fortaleciendo la descentralización. Para que los recursos vayan a las gobernaciones y las alcaldías. Y acerque a la gente y a los consejos comunales, pero en trabajo con las alcaldías. Ese es el país que votó mayoritariamente el domingo. Más de 11 millones de venezolanos que no queremos comunismo. Que no queremos que las decisiones se tomen en Caracas por una persona. Sino que nos involucren a todos. Esa es la Venezuela que vamos a construir. Mire, se nos acabó el tiempo. ¿Qué va a hacer hoy que está cumpliendo años? Bueno, por lo pronto agradecerle porque he recibido muchas felicitaciones. Tratar de ver a mis hijos, aunque sea un ratico. Que en estos meses pasados, y me temo que en los que vienen también, no voy a poder estar todo lo que yo quisiera con ellos. Pero asegurarles que este trabajo lo hacemos por estos, por ellos, por estas futuras generaciones. Por todos los jóvenes de Venezuela. Que sabremos que vamos juntos a construir ese país que soñamos. Un país lleno de oportunidades donde haya respeto, solidaridad. Donde haya esta confianza de vernos a los ojos. Y decidir que Venezuela va a ser ese ejemplo para América Latina. Un milagro de desarrollo social. Un milagro de crecimiento económico. Donde haya prosperidad, inversiones, empleo. Y que realmente el mundo entero diga, queremos ser como los venezolanos. Lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, María Corina Machado. Feliz cumpleaños. Diputada electa de la Asamblea Nacional en el Estado Miranda por la unidad. Conversando con nosotros al descubierto, amigos, por nuestra parte.